Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota Land Cruiser que ya posee su propia réplica de Lego a escala real y bueno, como sabemos un concesionario automotriz de la marca multinacional japonesa Toyota en Emiratos Árabes Unidos decidió encargar la construcción de esta réplica de 440 piezas, bastante fiel al modelo real que hace que se confundan a simple vista y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como ya se ha visto en más de una ocasión en los países del Golfo Pérsico o sea Medio Oriente, tienen bastante pasión por los automóviles como en otras ocasiones como que en otras cosas suelen hacer las cosas a lo grande más allá de sus exóticos vehículos de policía en los últimos tiempos se ha visto destacar alguna réplica de Lego a escala real sin precedentes como un coche de Fórmula 1 de récord creado en Arabia Saudí que como sabemos anunciaba el próximo Gran Premio Fórmula 1 que se va a competir, ahora es en Emiratos Árabes Unidos donde se encuentra otra curiosa réplica con piezas y a escala real esta vez de un Toyota Land Cruiser de la nueva generación con un nivel de fidelidad que va a tener que fijarse bien en las fotografías para descubrir cuál es cuál, bueno, la idea viene de un concesionario de la marca automotriz Toyota en los Emiratos Árabes Unidos llamado Old Futine Toyota que decidió encargar la construcción de una réplica en escala 1.1 del nuevo 4x4 de la automotriz japonesa hecho enteramente a base de piezas de Lego incluyendo las ruedas así como los faros y otros detalles complejos así los responsables de su creación 12 personas en total necesitaron 2.688 horas para desarrollar todo el plan de construcción y crear a este colos automotriz hecho con más de 440.000 piezas que tiene como largo que tiene una medición como largo 4.95 metros y tiene como peso 2.050 kilos pese a estar hecho con piezas de plástico aunque sigue siendo menos que los 3.230 kilos de Land Cruiser Real con motor biturbo tipo V6 de 3.5 litros como puede verse en el trabajo el trabajo es simplemente milimétrico eso quería decir y posee faros con luces reales al utilizar piezas transparentes una parrilla con el logotipo de la marca automotriz perfectamente reproducido espejos retrovisores o su llanta multirradio que también al igual que los neumáticos también están hechos a base de piezas no existe rastro eso sí de un interior que parece haberse quedado fuera del trabajo mostrando únicamente unas lunas de color completamente negro esta réplica a escala real del todoterreno de la marca Toyota no es el primer modelo de la automotriz japonesa que fue replicado con piezas de Lego porque hace algunos meses se pudo conocer también un Toyota Supra a escala real que también llamaba la atención por su nivel de fidelidad aunque a diferencia de este Land Cruiser se ayudaba de elementos reales como ruedas, faros, un volante o asiento de conductor porque esta vez se podía incluso conducir en esta ocasión este Land Cruiser se conformaba con estar en exhibición durante el próximo mes en el Dubai Mall, precisamente a los pies del Burj Khalifa, edificio más alto del mundo este centro comercial árabe estará presente para verse hasta el próximo día 15 de diciembre y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao